y vamos a revisar la última jornada del grupo b del campeonato sumericano sub 17 en ecuador como se recuerda ya están todos los clasificados por lo que esta fecha sólo se jugaba por cumplir el fixture empecemos con el empate a uno entre la argentina y paraguay ambos ya clasificados si bien los albicilestes dominaron casi todo el duelo fueron los guaranís que abrieron el marcador por intermedio de axel balbuena a los 34 minutos de juego sin embargo en el complemento kevin gutiérrez salvó el invicto de los gauchos a los 87 minutos ahora a más escuadras jugarán el hexagonal final junto a brasil chile ecuador y venezuela precisamente la selección minotinto igualó sin goles ante nuestra selección peruana de fútbol en el último partido de esta fase grupos del sudamericano ambos equipos no se juegan por nada y por ende nuestra bicolor se animó a más y empezó a controlar las acciones en los primeros minutos pero sin profundidad o peligro en el arco llanero tras esto las acciones se fueron emparejando y en el complemento fue venezuela la que se apropió del juego donde bien pueden llevarse la victoria pero el travesaño nos salvó de la peor actuación de una selección peruana en esta categoría ya que con el empate al menos sumamos un punto de todas maneras es un papelón pero que se ve a venir ya hemos despotricado en otros vídeos con toda justicia en contra la federación peruana fútbol y los clubes formadores menores pero ahora cambiaremos el tono de la información y trataremos de sacar lo poco rescatable de esta sub 17 que nos representará en la próxima sub 20 donde obviamente los futbolistas militando en el exterior como son juan pablo durán felipe chávez philip eicele y matías barbosa deberían continuar junto a vasco soyer y amir del valle y del que no fue convocado sabrá dios porque arnold cotito luego tenemos a jugadores que estarán en la próxima sub 20 como son juan pablo hoy cochea nicolás amasifuén o anderson villacorte además debemos ir escauteando a más felices militando en el exterior como el caso de lorenzo belmont que milita en el villarreal de españa y obviamente exigir por favor a los clubes y a la propia federación que reestructuren los torneos menores porque mientras se sigan viendo como la caja chica tanto de los equipos profesionales como de la propia federación no progresaremos ni con todos los nacionalizados del mundo por ahora tengo que esperar que nuestros grandísimos dirigentes el espíritu santo les ilumine el cerebro en este fin de semana santa no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gusta el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao